Y estamos de regreso con más de Zona 5. Ha llegado el momento de pasar a una nueva entrega de nuestra zona inmigrante. En esta ocasión profundizamos en las características y tradiciones de la comunidad taiwanesa que vive en República Dominicana. Nuestra compañera Lestia Rodríguez, de la mano de las autoridades diplomáticas de ese país, nos cuenta cómo viven y qué hacen en República Dominicana. República Dominicana es una nación que, como muy pocas en el mundo, sabe acoger con mucha hospitalidad a sus visitantes. Para los que llegan con la intención de quedarse, la calidad humana, la sencillez y la cercanía de la gente en cada comunidad, calle o ciudad, constituyen una motivación especial. Me gusta este país. Los dominicanos son muy entusiasmados, son muy cariñosos también. Cultura dominicana y yo siempre estoy encantado. Por ejemplo, la música, el baile, ¿verdad? Bachata, a mí me encanta. Son rostros de nacionales taiwaneses residentes en territorio dominicano. Eddie Oh llegó al país hace más de 15 años, buscando escapar de la guerra y la miseria por la que atravesaba su natal Taiwán. Mis padres me mandaron para acá porque en aquella época, entonces, Taiwán estaba un poquito, o sea, la situación estaba un poquito caólica. Suhei Yani se estableció en el país por determinación de sus padres, quienes aprovecharon las oportunidades de trabajo que en ese entonces les ofrecían. Hace 18 años para atrás que mis padres y yo tuvieron negocios con otros socios, entonces nos mudamos para acá, de Taiwán a acá. Agregados a los más de 15.000 kilómetros que separa la República Dominicana de Taiwán, la cultura, costumbres, ideologías y tradiciones también hacen de estas dos patrias países completamente diferentes. Aún así, tanto Eddie como Suhei, manteniendo muy en alto sus valores, han logrado adaptarse a un país que les ha brindado oportunidades de crecimiento a nivel profesional y personal. Actualmente doy clase de mandarín a los niños, tanto los niños y también los adultos. El espacio que hay allá, o sea, como están todos ocupados, o sea, la gente como que tiene un ambiente viviendo como bajo mucha presión. Pero sin embargo, República Dominicana, como hay mucha parte que no ha desarrollado, entonces, yo entiendo que la gente que viva este país, es lleno de mucha felicidad. José Luis Lin reside en la República desde hace dos años. Actualmente es consejero económico de la Embajada de Taiwán y comparte la misma opinión que Eddie acerca de este país. La gente sabe disfrutar de la vida. Para Tomás Chen Hong-Chin, consejero cultural de la Embajada, la República China-Taiwán busca fortalecer la cultura en este país con la incursión de la primera telelocutora. Gracias. 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 Como muestra de esa gran inversión económica, la Embajada de Taiwán organizó la Expo República de China-Taiwán 2015, feria en la que distintas empresas promovieron productos y la tecnología de la nación asiática. Los productos de Taiwán no solamente tienen buena calidad, también buen precio, es decir, también es competitivo en el mercado internacional para que los amigos dominicanos conozcan a los productos de Taiwán. La República Dominicana se ha convertido en el principal socio comercial de Taiwán en la región del Caribe. Solo el pasado año el comercio bilateral entre estos dos países fue aproximadamente de 148 millones de dólares. La República de Taiwán ha cooperado con República Dominicana en las áreas de salud. Continuará con la construcción de centros de atención integral para niños y niñas con discapacidad. Seguridad ciudadana, realizando consultorías al sistema de emergencia 911 y con la donación de ambulancias. Economía, aportando un millón de dólares para un centro de servicio de apoyo integral a las pymes. Apoyando el turismo, educación, facilitando becas de estudio, construcción y remodelación de centros de capacitación, entre otros. Este es uno de los centros más modernos de la zona sur del país, donativo realizado por la República de Taiwán, buscando capacitar a las comunidades más desfavorecidas en las nuevas tecnologías. Un aporte cuya suma asciende a los 347 millones, habilitado para formar cada año unos 6.000 nuevos técnicos, refiere Juan Matos Florian, gerente regional sur, promoviendo el desarrollo económico y social de la región y del país. Específicamente en este centro se intenta que la región sur, dentro del proyecto de desarrollo que tiene el presidente Danilo Medina, de desarrollar la región sur, pues San Juan de la Maguana cuente con un centro de alta calidad con equipo moderno de última generación. No cabe dudas que el gobierno de Taiwán sigue estrechando vínculos de amistad, intercambio comercial de cooperación y culturales. Muestra de esto fue la visita del presidente de esa nación, Majin Zhou, el domingo 12 de julio al Estado Dominicano. La República Dominicana tiene en muy alto concepto sus relaciones con la República China-Taiwán. Los casi 1.000 taiwaneses registrados en la embajada de este país, pese a la complejidad y la diferencia entre los idiomas, se destacan por ser muy trabajadores. Se trata de un colectivo reservado, cuya cultura, música, gastronomía y tradiciones locales les hacen marcar la diferencia en este país caribeño. El intercambio de cultura siempre es muy importante. Casi cada año organizamos un grupo de música, de artistas para hacer intercambio aquí. Una comunidad de inmigrantes que ha logrado posicionarse en este país. Son parte significativa de la multiculturalidad de la que se compone la población dominicana y con sus aportes y colaboraciones estrechan fuertes lazos de hermandad con esta nación.